Si hoy debo decir que haría bien lo que yo pienso Si yo puedo tal vez sin timidez cambiar el mundo Así yo te diré que más allá de lo que pase Lo haré como siempre a mi manera Reí, también jugué, tal vez lloré, lo reconozco Dudar, quizás dudé, pero seguí de todos modos Más bien, yo soy capaz de disfrutar cualquier momento Al fin, siempre lo haré a mi manera Porque triunfar no es prioridad Debes desear más de lo que hay Hay que caer y levantar y cercejar y disfrutar Puedo estar mal, yo vivo así a mi manera Soñar, imaginar y al despertar seguir bailando Ya sé que le voy a hacer para morir y estar contento A mí me hace feliz Puedo estar con quien yo quiero Ya ves que vivo así a mi manera Hay que creer, hay que creer, hay que vivir Una amistad y compartir Quiere amar, imaginar y expresar nuestra verdad Este soy yo Me gusta así a mi manera Un37 Un37 Un misinformation Un37 Un37 Un сама Un37 Un37